Enclavado en medio de la sierra se encuentra el ranchito que me vio nacer Ahí se encuentran también mis viejitos con los que quisiera volver otra vez Yo salí de mi tierra soñando con mucho dinero muy pronto volver Para darle a mis hijos las cosas que cuando era niño para mi desier No fue fácil recuerdo aquel tiempo se sufre en la vida para merecer Con el tiempo todos mis esfuerzos tuvieron sus frutos y empecé a crecer Música Pues dicen que soy un mal ejemplo sus puntos de vista no puedo aceptar Música Con el dinero que yo cosecho le ayudo al amigo y al que nada tiene Música Yo comparto lo que Dios me ha dado y ese es el ejemplo que no les conviene Música Dicen que soy narcotraficante que debo estar preso por muchas razones Música Es que quieren quitarme la plaza pero si la dejo será pa' mis hombres Música 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 Música